Bueno, muy bien, vamos a repasar algunas noticias de nuestro país. Y arrancamos por La Rioja. El gobernador Luis Beder Herrera anunció que en la provincia construirá un comedor universitario al lado del albergue estudiantil Néstor Kirchner, en las cercanías de la ciudad universitaria de Ciencia y la Técnica. En Córdoba, poco después de realizarse la séptima marcha de La Gorra, el gobierno de De la Sota anunció que le quitará poder a la policía en la aplicación del cuestionado Código de Faltas. En Santa Fe, Diles, opositores proponen discutir en el Consejo Deliberante de la Capital Provincial la estatización total del servicio de transporte debido al paro de colectiveros que paralizó el servicio en las 17 líneas urbanas. Estamos en Salta, en un operativo, Gendarmería Nacional se incautaron 11 kilos de cocaína que estaban ocultos en el paragolpes de un vehículo particular que se dirigía a la localidad de Rosario de la Frontera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!